Elemento de la Policía Ministerial de la Unidad de Investigación de Delitos y Daños de esta Fiscalía, Zona Centro, llevaron a cabo la detención de Luis Arturo Leal Morquecho, quien es probable responsable del accidente que se registró el pasado martes a eso de las 7 de la tarde en la calle 78 y Francisco Javier Mina, donde un camión de pasajeros se volcó, resultando 16 personas lesionadas, las cuales tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas una niña de tan solo 6 años, a la cual le fue amputada una parte de la extremidad izquierda. La captura de esta persona se realizó el día de ayer a eso de las 8 de la noche con 10 minutos en el exterior de un centro comercial que se ubica en la calle Hidroeléctrica Chicoacén y portal de Lébano de la colonia Los Arcos. En el momento de su detención, esta persona estaba en la espera de su esposa, ya que pretendía huir con rumbo a la sierra en el municipio de Uruachi, donde esta persona es originaria. El accidente, como ustedes lo saben, ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde en la calle 78 y Francisco Javier Mina, cuando el conductor, en este caso el ahora detenido, de la pick-up Ford Lobo, color blanco, modelo 2002, provoca que se impactara el camión y con ello se da la volcadura de este camión de pasajeros. La persona que conducía esa pick-up se dio a la huida, se retiró del lugar con rumbo desconocido, sin embargo, posteriormente a través del proceso de investigación, se conoció su identidad, así como también se conoció que el momento después del accidente, él le habló a un amigo de nombre Froylan para que fuera por él y lo llevara hasta un lugar en el norte de la ciudad, donde permaneció oculto hasta el día de ayer, que fue detenido por elementos de la policía ministerial. Esta persona se encuentra a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación por delito de daños y lesiones, y habrá de ser llevado ante un juez de garantía, donde se le va a formular imputación.